Bien, atención los estudiantes del nivel 3 del Sistema Líder, en esta oportunidad dentro del curso de Geografía nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es el continente de Ozanía. Vamos con los saberes previos. A ver, nosotros ya hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas los distintos continentes, desde el continente en el cual nosotros vivimos que es el continente americano y posteriormente hemos visto el subcontinente de América del Norte, luego posterior de ello hemos visto Europa, hemos visto Asia, África y en esta oportunidad lo que nos toca trabajar es acerca del continente de Oceanía. A ver, tengamos en cuenta jovencitos que dentro de estos continentes cada uno de ellos tiene unas características que los hace distintos, ¿no? Sabemos que en el aspecto de extensión de kilómetros de tamaño vamos a determinar algunos criterios, ¿no? Como es el caso del continente de repente más grande hemos determinado que es el continente asiático, ¿no? Por otra parte, el continente donde se evidencia específicamente mayor pobreza se da en el continente de África, ¿no? El continente, el continente con mayor actividad comercial específicamente porque se encuentra frente a lo que es el océano Atlántico o mayor comercio está determinado por lo que es Europa, ¿no? Los países más industrializados del mundo, ¿no? Al igual que Asia, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que las características de cada uno de ellas son múltiples que podríamos mencionar. Pero en esta idea lo que queremos hacer mención que Oceanía como continente es catalogado como el continente más pequeño de todo el mundo. ¿Está bien? Vamos a partir ya de nuestra idea. Dos. ¿Qué más profesor? Oceanía está conformado por un sinnúmero de islas, ¿no? Islas específicamente que van a, islas que van a, que van a ser conformados como los famosos archipiélagos, ¿no? Archipiélagos, conjuntos de islas que van a pertenecer a los estados independientes, ¿no? Nosotros podríamos visualizar esta característica para determinar el continente de Oceanía. Bien, vamos a iniciar por las primeras características. Vamos por ellas. Primera característica. Se dice que el continente de Oceanía es un continente insular. ¿Qué quiere decir esto? Es un continente que posee muchas islas. Prácticamente este continente está inmerso de islas, ¿no? Ya. Esta es la categoría y esto es lo que le hace distinto específicamente a lo que es Oceanía como continente. Se hace mención que son alrededor de 10.000 islas aproximadas en todo el continente de Oceanía, ¿no? Que van a estar distribuidos específicamente en el Océano Pacífico, ¿no? Este continente se ubica íntegramente en lo que es el Océano Pacífico. Seguimos con las características. Segundo, ya les dije, distribuido en el Océano Pacífico. Nosotros podríamos visualizar acá la distribución de todo este conjunto de islas que se ubican en el Océano Pacífico. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a seguir con otra característica. Dentro de la ubicación de Oceanía, vamos a visualizar que Oceanía, Oceanía, en primer lugar, se ubica en el hemisferio sur. Íntegramente todos los países se van a ubicar en el hemisferio sur. Ustedes pueden visualizar en esta parte hacia ello, que es el hemisferio sur. Otra de las características que podríamos hablar dentro de Oceanía es que Oceanía se ubica tanto en el hemisferio oeste y tanto en el hemisferio este, que es otra característica principal que va a tener este continente. Ahora, las dos principales líneas imaginarias que se encuentran en Oceanía o que van a compartir, o la principal línea imaginaria que va a atravesar Oceanía es esta línea, que es la línea del antimeridiano 180 o la línea del cambio de fecha. Acá específicamente es donde se va a dar el cambio de fecha, ¿no? En esta línea imaginaria. Y es por eso que algunos países que se ubican hacia el más que se ubican específicamente más hacia el oeste o hacia el este tendrán la hora más atrasada o la hora más adelantada e inclusive el cambio de fecha, ¿no? Las fechas van a ser variadas dentro de esta zona de Oceanía, ¿no? Oceanía es, se podría mencionar que los primeros países, primeros países en amanecer se ubican específicamente en en Oceanía. Son los primeros países que van a generar el cambio de fecha desde un día hacia otro. Entonces, miren, bueno, estamos visualizando algunas características de lo que es Oceanía. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué más? Dentro de esto de Oceanía, jóvenes, vamos a ver su división específicamente que va a tener Oceanía, ¿no? Oceanía. Dentro de esta división vamos a tener específicamente cuatro sectores. Un primer sector que se llama Australasia, quien está conformado por Australia, Australia y específicamente lo que es Nueva Zelanda, ¿no? Y acá podríamos visualizar. Otro sector que es el sector Melanesia, el tercero Micronesia y Polinesia. Ya, seguimos. A ver, dentro de estas características que estamos haciendo mención sobre lo que es Oceanía, hemos visto que Oceanía se va a encontrar dividido por cuatro sectores, ¿no? Cuatro sectores. Australasia, que te hacía mención, que está conformado por Australia y Nueva Zelanda. En esta primera parte no nos olvidemos que son los países quienes tienen mayor extensión. Es más, el país más grande de todo lo que es Oceanía es Australia, ¿no? Que se va a ubicar en este sector al que estamos determinando. ¿Está bien? Listo. Por otra parte, por otra parte vamos a visualizar el segundo sector, que es el sector Melanesia, ¿no? Melanesia. Prácticamente toda esta parte hacia la zona, hacia la zona este específicamente de Australia, se va a ubicar en Melanesia, ¿no? ¿Por qué tiene este nombre? Tiene específicamente porque las etnias quienes viven en esta región son etnias de tez oscuro, ¿no? Por eso se le atribuye específicamente a los Melanesias, ¿no? Este conjunto de islas cuyos habitantes tienen una tez oscura. Luego tenemos a la Micronesia. En Micronesia vamos a ubicar en esta porción, específicamente hacia la parte norte de Australia. Micronesia, como su mismo nombre dice, pequeñas islas, muy pequeñas, muy pequeñas. Y por otra parte, en el sector 4 vamos a ver la Polinesia, varias islas, ¿no? Varias islas que van a estar distribuidas en el sector que te estoy diciendo mención. Entonces, ya tenemos cuatro características principales de lo que es Oceanía. Oceanía, entonces, para poder concluir, está integrado, está conformado por conjunto de islas, ¿no? Por un promedio de 10.000 islas. Otra característica para cerrar ya con estas ideas es que Oceanía como continente se ubica netamente en el hemisferio sur y también se ubica tanto en el hemisferio oeste como en el hemisferio oeste. ¿Qué divide? Esta es la línea más principal, la que divide es la línea de la Antimerida en los 180, ¿no? O la línea de cambio de fecha que nosotros podemos ubicar y en esta parte de acá. Listo. A ver, ¿qué otros criterios podríamos determinar? Como ya les dije, algunos récords, país más grande es el país de Australia, ¿no? Cuya capital es Canberra, el lago más grande, también se va ubicar específicamente en Australia que va a ser el lago Eire. Catarata más alta, la catarata de Sutherland y el pico más alto de Welgen, ¿no? Son específicamente estas características resaltantes de lo que es Oceanía. Listo. Por otra parte, en el aspecto político vamos a ver que Oceanía está conformada por 14 países. 14 países, 14 estados, ¿no? Y un promedio de 20 dependencias, ¿no? Obviamente sabemos que un estado tiene administración política, económica y en sus dominios, ¿no? Ejerce soberanía para con otros países, ¿no? Listo. Dentro de esto, ustedes pueden visualizar acá los principales países, ¿no? Como es el caso de Australia, ya les dije, cuya capital es Canberra, acá el caso de Nueva Zelanda, cuya capital es Wellington, Wellington, en esta parte de acá. Acá tenemos Papua, Nueva Guinea, Nueva Guinea, acá cuya capital es Moresby, tenemos a lo que es las islas Fiji, cuya capital es Suba, y etcétera, ¿no? Un sin número de países que están determinados en todo el océano Pacífico. Bien, con esto estamos culminando. Ahora nos vamos a las preguntas. Bien, vámonos a lo que son rumbo a la universidad, las preguntas, ¿ya? Preguntita número 3. País más pequeño de Oceanía. A ver, en la número 3 nos dice que el país más pequeño, viendo las alternativas, nos hace mención que es el país de Tuvalu, ¿no? Hay extensiones de territorio y países que van a estar determinados solamente por 22, qué sé yo, 32 kilómetros cuadrados, ¿no? Por ende, la respuesta es la E. 5. La isla de Pascua, ubicado específicamente en Oceanía, en Oceanía la isla de Pascua, ¿pertenece a qué país? La isla de Pascua es una de las islas, de las tantas islas, de las 10.000 islas que se encuentran en Oceanía, que pertenecen al país de Chile, ¿no? Obviamente el país de Chile que se ubica en Sudamérica, ¿no? Pero estas islas se ubican específicamente en lo que es el continente de Oceanía. ¿Está bien? Listo. Entonces estamos determinando este criterio, ¿no? Tengamos en cuenta. 7. La isla de Tasmania se localiza, ustedes pueden visualizar en esta parte, hacia el sur de Australia, hacia el sur, se ubica esta pequeña porción de isla, ¿no? Esto es la isla de Tasmania, ¿no? Obviamente lleva ese nombre y alusión a la fauna característica de esta zona, ¿no? Que es el demonio de Tasmania, entonces podríamos hacer mención que se ubica al sur de Australia. 9. La mayor superficie continental de Oceanía corresponde. Hemos dicho que la mayor superficie continental del continente, específicamente de Oceanía, es el país de Australia, ¿no? Prácticamente comparado a las demás islas, Australia posee la mayor extensión territorial. Por ende, decimos que la mayor superficie continental de Oceanía corresponde al país de Australia. Redúndan, ¿no? Entonces vamos a la actividad. Transcribir la pizarrita, ten en cuenta las imágenes del mapa político de Australia. Hay muchas láminas. Ten en cuenta, resuelve los números pares, resuelve los números pares, y resuelve los números impares en tu módulo y realiza las preguntas de la lectura Nueva Zenanda y el Pacífico Sur. Esas son tus actividades. Nos vemos en las clases virtuales. Hasta luego. Gracias. Gracias.